Una escuadra con diamantes le resalta en su cintura Siempre leal a su compadre, hombre fuerte en la estructura Paco es gente del borrado y sostiene su postura Desde Huerco se miraba que Paquito iba pa' arriba Lo logró a punta de balas, demostrando valentía Ambidiestro con las armas, trae un comando bien pilas Lleva tiempo en el cartel, Paco sigue haciendo historia Las maniobras del quehacer, se las sabe de memoria Y aunque no busca la ley, sigue cantando victoria A como han causado estrés, sus rifles y sus pistolas Se la rifa echando tiros a los contras y al gobierno Por San Judas protegido y apoyado por Roberto Decisiones al azar son de honor y de respeto Paco y su gente valiente, siguen duro trabajando Resolviendo los pendientes, que se han ido acumulando Todo arreglado mi jefe, su compadre reportando Lleva tiempo en el cartel, Paco sigue haciendo historia Las maniobras del quehacer, se las sabe de memoria Y aunque no busca la ley, sigue cantando victoria A como han causado estrés, sus rifles y sus pistolas